¿Qué tal amigos? Buenas noches, un martes más con ustedes, doña Silvia Jereda y un servidor. Detrás de sus pantallas. Hemos seleccionado dos temas. Uno se refiere al caso Aceros de Guatemala. Ustedes oyeron como las pasadas semanas la empresa era acusada de evasión fiscal y de cobro inadecuado de una reversión de dinero de impuestos o de fisco. De esto se han levantado muchos comentarios, han podido ustedes leer, se detuvo a unas personas, se han ido deteniendo a otras y algunos faltan todavía por compadecer ante el juzgado. Vamos a hablar con dos abogados a ver si le damos un poquito más de luz a este tema. Cómo está el tema y cómo está el caso particular de algunos de los señalados o de los detenidos o de los que están profugos todavía. Nos invita, o perdón, nos visita en el estudio el abogado David Pineda, que es defensor de Fran Trujillo, que es representante legal de la empresa Aceros de Guatemala. David, buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Y también el abogado Juan Carlos Casellas, que es doctor en Derecho Tributario y docente universitario. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido. Doña Silvia, de cabeza al tema. Muy buenas noches. Yo quisiera comenzar con usted, licenciado Casellas. Es un tema muy complejo y del cual comprendemos muy poco los ciudadanos de a pie, por así decirlo. La CICIG ha sido muy clara en decir que es una estructura de empresas Aceros de Guatemala, junto con tres puertos, quienes utilizaron la misma red de la línea conformados por funcionarios de la SAT para cometer una evasión fiscal y un área. Háblenos un poquito al respecto qué es y cuáles son los datos específicos de este tema, del cual solo hemos conocido algunos pocos detalles que ha dado el comisionado del Ministerio Público. Pues sí, en realidad, primero que nada, pues gracias por la invitación. Pero decía yo que en realidad quizás el punto de conexión entre estos dos casos es que se trata de casos de defraudación vinculados con el tema tributario. Ahora bien, entiendo yo que los hechos de los cuales subyacen los casos son distintos, porque entiendo que el que nos tiene hoy aquí sentados obedece posiblemente a la presunta colusión de unas empresas con funcionarios de la SAT en las gestiones de devolución de crédito fiscal, por un lado, y por el otro lado también tengo conocimiento que sería derivado del caso que tiene aquí al licenciado sentado, el de su patrocinado, el del defensor, que está vinculado con el tema de una desestimación en la jurisdicción penal de un caso que estas empresas tenían. Es decir, el punto de conexión entre ambos casos es que los sujetos, en este caso la SAT está de por medio, y definitivamente se trata de un daño a la recaudación tributaria. Quizás esos serían como que los puntos de conexión, pero entiendo que son separados. David, nos ceñimos a tu patrocinado, que es el abogado Frank Trujillo, que es representante legal de la empresa. No es representante legal de la empresa. No es representante legal. ¿Cuál es la situación de él ahora mismo y la situación en relación con la empresa? Bueno, el licenciado Frank Trujillo estuvo como abogado de la empresa Aceros de Guatemala, representándola en unas denuncias penales. Esa fue su función, como abogado. Entonces, pues básicamente yo considero que este es un proceso muy importante, porque se van a ver dos aspectos fundamentales. En primer lugar, lo que está sucediendo con el licenciado Trujillo en su defensa, es básicamente una defensa gremial, porque consideramos que su función como abogado está siendo criminalizada en este proceso. Vamos a que nos entendamos. No era representante. Él era abogado de una empresa, la empresa podría ser A, B, C o D, y por representarla en algunas cuestiones, digamos que entra en ese paquete detenido. No sé si es el lenguaje coloquial de comprensión del televidente. Pero yo quisiera que le hiciera, por favor, en un lenguaje lo más coloquial posible para que el televidente pueda entender cuál es el trasfondo de este caso. Sí, básicamente no hemos podido hasta el día de hoy acceder al trasfondo del caso y conocerlo realmente, porque lo que se ha presentado y lo que se presenta generalmente a los medios de comunicación en las diferentes conferencias de los casos de CICI, difiere mucho cuando ya se trata de poner los medios de investigación sobre la mesa, y hasta el día de hoy, a las 5 de la tarde que terminó la audiencia, eso no se había dado. La audiencia de primera declaración no ha iniciado. Entonces, vamos a ir a conocer lo que desde ya anticipamos nosotros como un quebrantamiento a un principio del derecho penal, que es el de mínima intervención, y consideramos que hay cuestiones de carácter tributario, que aquí el doctor conocerá mejor que yo, que deben de agotarse previamente para después acceder a lo que es la vía penal. Eso es precisamente lo que vamos a ir a conocer nosotros en la audiencia que se fue reprogramada para el día de mañana, porque estuvimos prácticamente un día perdido, porque a ninguno de los abogados de la defensa se le proporcionaron los medios de investigación para poder ejercer la defensa. Entonces, aún estamos bastante en blanco de cuál es el fondo. Yo quiero meter aquí una cuña, con permiso de Silvia, para Juan Carlos. Quiero entender de David, y ahí lo precisas tú más, que los temas administrativos, en este caso delitos económicos, se podrían, se pueden soslayar por una vía administrativa y no necesariamente penal. No sé si eso es correcto y no sé si esa filosofía que en algunos lugares se puede hacer, es decir, las penas o los delitos administrativos no siempre tienen prisión o una pena más allá de la multa económica. ¿Esta reflexión tiene cabida en este caso? Claro, sí, tiene mucho que ver porque la represión de los ilícitos, entendidos estos como un concepto genérico, un superconcepto que implica obrar en contra de una norma, obrar en contra de lo que dice una ley, pues el poder público en función de las manifestaciones que haya hecho puede disponer, criminalizarlo por un lado, criminal o administrativamente, o puede hacerlo de ambos lados, es decir, administrativa y penalmente. En el caso de Guatemala ocurre que existen ilícitos tributarios por el lado administrativo y existen ilícitos también criminales del lado penal. Entonces, tenemos esa dicotomía y muchas veces la autoridad fiscal, en este caso la administración tributaria, pues tiene mucha discrecionalidad, justamente eso platicábamos con el colega aquí antes de entrar al foro, de que muchas veces la autoridad fiscal, ese juicio de valor en cuanto a qué es penal y qué es administrativo, como que lo puede realizar de una forma sin controles y con una discrecionalidad exorbitante que puede rayar en ocasiones en la arbitrariedad, porque al menos en mi práctica profesional yo he tenido casos de montos ínfimos que han terminado en la jurisdicción criminal que verdaderamente solo desde ese punto de vista no merecerían estar ahí, porque solo imagínense el costo que implica para el país estar discutiendo una deuda tributaria de 100 quetzales y tenemos a un juez, a un fiscal, a una abogada Procuraduría General de la Nación, a la defensa, en fin. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted me lo dijo muy claramente. Hay dos temas. Uno es el de defraudación fiscal y el otro es, según el MP, una red de corrupción de la que se vale a cerros de Guatemala por ducto de tres puertos para llegar hasta Omar Franco de la SAT para conseguir una desestimación de tres querellas por un monto de 255 millones que se tenían en multas. En este caso, ¿no es este un caso muy claro de, si es que lo viera, poder entregar dádivas, mordidas a un funcionario público a cambio de reducción de penas o de multas? ¿No es un caso este de tipo penal o cómo debería de ser juzgado? Pues vea, yo entiendo que en la medida que haya pruebas, que haya evidencia y que con el respeto al debido proceso, si eso es así, pues que se aplique la ley como debe de ser, haciendo abstracción de quién sean las personas involucradas, así sea un funcionario de SAT o un contribuyente. La ley es igual para todos. David, ciñéndonos, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero el abogado Trujillo es el único que queda de este primer grupo de personas que fueron señaladas o imputadas, que han sido capturadas y que se le han puesto alguna medida social. No sé si es el único, pero sí es uno que queda. Yo he leído que estaba citado para mañana. ¿Cuál es su situación? ¿Hay alguna respuesta que se vaya a dar? ¿Cómo se va a manejar la defensa, en este caso, del abogado Trujillo? Bueno, la situación del licenciado Trujillo es bastante particular. Recordaremos que en este caso se dan los allanamientos para las demás personas implicadas, que considero que fue un exceso, porque si así piensa el Ministerio Público, perseguir todo aquello donde vea un delito tributario, definitivamente los empresarios van a tener que empezar a tener cuidado, porque va a haber definitivamente más casos y todo va a ser orden de aprehensión cuando existen los mecanismos legales para citar a las personas y que acudan voluntariamente. Casi así fue el caso del licenciado Trujillo. ¿Qué sucedió? Bueno, capturaron a todas las personas el día viernes y a la casa de él no llegaron a allanar. Entonces él no podía saber que había una orden de aprehensión en su contra. Es hasta el día domingo que en la conferencia de prensa de la CICIG y del Ministerio Público que se entera que lo están señalando de participar o tener alguna vinculación con este caso. Es entonces cuando el día lunes presentamos al licenciado Trujillo tanto en el Ministerio Público como en el juzgado y lo pusimos a disposición del juzgado. Esa es la forma correcta de decirlo. Y el día de hoy se da una presentación espontánea de él. Dice ante el juez, mire, parece que existe una sindicación en mi contra, acá estoy. A él no le había llegado nada. A él no le había llegado nada. Solamente esta conferencia que dieron tanto el comisionado como la fiscal. Así es. Es así como él se entera y de igual manera sucedió respecto a otra persona. Creo que es el nombre de Ariel, que él de alguna manera se enteró que podía haber una investigación en su contra. Y tengo entendido que desde el 11 de febrero se presenta al Ministerio Público a disposición para evitar lo natural. Nadie quiere que vayan a buscarlo. Que vayan a buscarlo. Entonces, él se presenta también el día de hoy. Hay un punto que usted tocó, licenciado, y que me gustaría que lo ampliáramos aquí en el noticiero. Hablaba que si de esta manera, usted dice que con un exceso de fuerzas de seguridad se realizan estas capturas a empresarios por evasión fiscal, lo que se estaría generando es un temor hacia otras empresas, que ese será ahora el procedimiento para capturarlo. Entonces, al final, ¿es este un nuevo mensaje de SISIC y del Ministerio Público de la manera en que procederán de ahora en adelante para los temas de evasión fiscal? ¿Considera usted que hay un mensaje detrás o qué es lo que puede estar interpretando este sector del que usted menciona? Consciente o inconscientemente, yo no sé si ellos quieren transmitir el mensaje, pero lo que sí se percibe es que hay un exceso y además hay que tomar en cuenta algo, que hay una práctica fiscal perversa de inflar los casos desde montos hasta delitos. Les puedo mencionar tres casos que se han inflado y que ya el tiempo, pues, la verdad es hija del tiempo y que después van dando la razón de que las cosas no eran como el Ministerio Público las pintaba. Por ejemplo, en el caso Cicadiza, en relación a un patrocinado mío, cuñado de Roberto Barreda, en el caso Rosenberg, incluso en el mismo caso del expresidente deportivo, que se hablaban de cifras de 70 millones de dólares, que aquí lo tocamos en algún momento, y al final de cuentas eran 2.5 millones. Esa práctica fiscal perversa de inflar de una manera desmedida los casos y únicamente victimizar innecesariamente a muchas personas, porque hay daños colaterales, hay personas que se ven afectadas por estas cacerías. No le vamos a decir de brujas, pero al final son cacerías y que pareciera ser que los empresarios, ahora los grandes empresarios, van a ser el objeto de las investigaciones. Juan Carlos, ¿cómo equilibramos desde una perspectiva de la filosofía jurídica esas ganas sociales de que capturen a los malhechores con ese sobredimensionamiento producto de un astargo de la mala justicia, de una percepción equivocada? Pero hay que reconocer que mucha gente lo que quiere es que se den esas cuestiones. ¿Cómo equilibramos esas ganas sociales de capturar a los delincuentes, aunque luego resulte que no son, con una aplicación de la filosofía del derecho donde la justicia prevale? ¿Es que, por ejemplo, se cite al inculpado a que se presente, como ocurre en todos los países? Y si en dos horas o 24 no se presenta, evidentemente se le va a buscar. ¿Estamos en condiciones de generar una norma que equilibre eso o las ganas de capturas es tanta que nos perdemos? Pues vea usted, yo considero que, o yo no quisiera creer que ese es el mensaje que se ha enviado, porque las investigaciones, con independencia de que sean ilícitos tributarios, pues deben de ser objetivas y deben contar con la prueba pertinente, irrelevante y legal que demuestre la posible participación de una persona en un delito. Desde esa perspectiva, al menos ontológicamente, entre un delito tributario y un delito contra el patrimonio u otra circunstancia, no existen diferencias cualitativas. Es decir, ambos merecen el reproche de la sociedad y por eso están tipificados como delitos. O sea, tan delito es uno como el otro. Y de esa perspectiva deberían requerir la misma importancia de las autoridades. Yo, si no quisiera pensar que se trata de una cacería de brujas en torno a los contribuyentes, porque hay que recordar que la legislación fiscal muchas veces no es la más fácil de entender y de conocer y puede darse incluso a interpretaciones diversas. Si no, ahí están los tribunales que dan cuenta y razón de esa circunstancia. Entonces, yo sí creo que debe ser algo mesurado y objetivo. Ahora, el derecho debe definitivamente reaccionar ante estas situaciones que impliquen la punición de actos ilícitos, con independencia de que sean tributarios o no. Y de esa perspectiva, lo que cuenta, como decía el colega aquí, es lo que está en el proceso, lo que logra demostrarse en el proceso. Yo no lo quiero decir así, pero la sociedad puede decir muchas cosas. Pero si dentro del proceso no se acredita la participación de una persona en la comisión de un delito, es que no se le puede encarcelar. Pues son las reglas del juego. Ahora, yo quisiera irme al tema del soborno a Omar Franco, el intendente de la SAT, que estás indicado en el caso de la línea. En este caso específico, si sigue el Ministerio Público, han dicho que cuentan incluso con escuchas telefónicas para comprobar este caso. ¿Qué es lo que podríamos esperar si hubiera algún tipo de vinculación, tanto de Aceros de Guatemala como de Tres Puertas, en soborno a un funcionario público de la SAT? Bueno, yo creo que lo que podríamos esperar, ya está, es este proceso, que ese es el objetivo, pues lastimosamente, es determinar a través de esta vía penal. Yo creo que hay que... estamos viviendo un momento en el que se está popularizando el derecho penal y se ha creído que es la herramienta para solucionar problemas estructurales. Y están vendiendo la idea que metiendo personas a la cárcel, los verdaderos problemas se van a eliminar, cuando eso es totalmente falso. Por el contrario, creo que se está creando una especie de bola de nieve porque se están llenando las cárceles de muchas personas que la mayoría de procesos no han llegado a debate. Y las cárceles ya no pueden contar a estas personas. Hoy justamente el presidente de la República anunciaba la necesidad de sacar de las cárceles, no digo ya personas que están por delitos A, B o C, sino los que han cumplido su pena y nadie sabe que han cumplido su pena. O sea, ¿hasta qué punto en el tema fiscal, Juan Carlos, hay prisión preventiva? Es decir, aunque sea un montón grande, ¿qué variables se podrían dar antes de la prisión preventiva? Se me ocurre el embargo de viernes por el monto, la certeza no sé cómo de que no se va, sobre todo en delitos que son administrativos, que aunque son graves y son delitos, pero se podrían... Lo que ocurre o lo que siento yo es que hay una tendencia muy marcada, no quisiera decir que es una política institucional de la administración tributaria, pero hay una tendencia muy marcada de tratar de criminalizar los actos administrativos tributarios. ¿Por qué? Porque en sede criminal la administración tributaria sí logra su objetivo, que es recaudar. Es decir, lo que no puede hacer por la vía normal, que es la aplicación de los tributos por medio del procedimiento administrativo y después someter esa actuación al control de un tribunal de lo constituyente administrativo... ¿Por qué no se puede conseguir por eso? ¿Por qué no lo debe conseguir? Porque la autoridad fiscal, en la mayoría de los casos, los ajustes derivados del tecnicismo que tiene el derecho tributario no lo plantea bien. Entonces, la defensa del contribuyente en muchas ocasiones puede ser muy exitoso debido a esa circunstancia y que los procesos llevan mucho tiempo también, porque hay derechos a recurrir, amparos y demás, lo cual implica que por el lado de la jurisdicción criminal, la administración tributaria es muy efectiva, porque en el momento que presenta una denuncia, pues el contribuyente, si tiene que pagar algo, hace lo posible porque esto suceda y evidentemente en ese momento la administración tributaria ya no se va a oponer a que una medida desjudicializadora sea aplicada, por ejemplo, una suspensión condicional de la persecución penal o incluso un criterio de oportunidad, en fin, todas estas medidas desjudicializadoras que están previstas en nuestra ley adjetiva penal. El tema Frank, David, el tema del abogado que nos centramos en él, muchachos de amor, porque se centra en él, bueno, es que David es el abogado defensor de Frank Trujillo. Entonces, tocar el tema con otras personas, aunque se puede tocar colateralmente, evidentemente no sé si querrá entrar ese tema. ¿De qué lo acusas? ¿Salieron varios? Tú mismo dijiste, bueno, aún no lo sabemos. Ahí hay delitos que si de peculado, que si de connivencia con la de esta, que si de desfalco, ¿cuál es su situación? ¿Son todos distintos? ¿Todos los detenidos tienen, digamos, un análisis diferente? De lo que he entendido hasta el momento, por las publicaciones únicamente que se han hecho por algunos medios, es que hay diferentes participaciones. Lo que tenemos claro que se le pudiera imputar el día de mañana, es algo que él, en todo caso, se dio dentro de su participación como abogado defensor de esta empresa que se menciona. Entonces, hoy se dio algo bastante, yo nunca lo había visto, algo muy especial. Se dio una especie de defensa gremial, incluso el Ministerio Público recriminó al licenciado Trujillo porque le dijo, usted tiene 16 abogados aquí. Bueno, tiene su derecho, ¿no? No, él tenía 16 abogados porque cada uno de los abogados de los demás imputados hizo pronunciamientos favorables hacia él porque comprenden que, desde el momento en que el Ministerio Público tiene una visión de Estado policía, todos, no solo los abogados, en algún momento se van a ir cambiando de profesiones, pero estamos expuestos a ser criminalizados sin un fundamento serio. Eso es el problema que estamos viendo con el licenciado Trujillo y es por eso que nuestra defensa se da y se motiva, primero por aspectos gremiales, porque nos preocupa como abogados que lo que le está sucediendo al licenciado Trujillo pueda sucederle. Es como si usted defiende a un criminal y lo acusan de ser criminal, ¿no? Eso incluso me preocuparía a mí, por ejemplo, porque yo como abogado tributarista yo hago gestiones o acercamientos con la autoridad tributaria, pero desde la perspectiva del derecho fundamental a la petición que tiene todo ciudadano en este país, ¿verdad? Simple y sencillamente se dan esos acercamientos para gestionar en beneficio de los intereses de nuestros clientes, pero sin movernos un ápice de lo que señala la ley. Eso es legítimo, eso es válido. Lo que ocurre es que existe quizás una línea que muchas veces es fácil o difícil de ver, depende de cómo se quiera ver, en donde se gestiona más allá de ese derecho fundamental. Y ahí es donde creería yo que han radicado los problemas o presuntos problemas que en este caso el Ministerio Público busca imputar el día de mañana al patrocinado del licenciado. Aquí ustedes hablan de un tema que según usted dice es bastante novedoso y que no había pasado con anterioridad. Pongamos el caso de un abogado que está defendiendo a un narcotraficante, por ejemplo, que no es el caso, pero en este caso también ese abogado puede correr el mismo riesgo de estar también imputado en estas redes criminales. Todo depende de cuál sea el actuar y hay una gran diferencia entre actuar apegado a derecho conforme a la ley y estar participando de algún tipo de asociación. Pero licenciado Trujillo, yo creo que hay algo aquí muy importante, él no es el abogado específico de Aceros de Guatemala, ese es uno de sus clientes. Él tiene muchos clientes y particularmente en este caso es que le surge este problema. Yo quisiera regresar un poquito para entender a la pregunta de Pedro. Específicamente en qué área, sabemos que Acero de Guatemala es una empresa muy grande, en qué área específica estaba litigando el licenciado Trujillo para Aceros de Guatemala. Un caso penal. De este proceso se trata por un caso penal que él estaba litigando para ellos. Yo me imagino que ellos tendrán sus abogados particulares de planta. No era un caso tributario, no es... Era un caso penal. Era un caso penal. Yo entiendo que era un caso penal tributario y como yo le decía hace algún momento... Pero bueno, alguien lo tiene que pelear de manera noble, es decir... Cuando uno asuma la defensa de un caso penal tributario es indiscutible que usted deba hacer gestiones ante la autoridad, sea el Ministerio Público o ante la SAT, incluso si lo que usted busca es buscar esa desjudicialización que yo le buscaba antes, que les mencionaba antes, pues para poder... Sí, usted tiene que negociar y hablar y exponer y... Claro, pero insisto, dentro del margen y los límites que señala la ley, es decir, ejerciendo un derecho de petición que lo consagra la Constitución. ¿Ustedes creen que este tema, junto con el tema del abogado que pertenecía al Consejo del Ministerio Público, que litigaba contra el Ministerio Público, esto va a ir perfeccionando un poco el marco jurídico nacional? Que vemos ahora que, bueno, pues también hay que aprovechar para sacarle punta a estas cuestiones que parece que ni los mismos juristas comparten, ¿no? O son cosas que están viviendo en desagrado. Yo pienso que son incentivos perversos que tiene nuestro ordenamiento jurídico, y lo vemos, por ejemplo, en las magistraturas a la Corte de Constitucionalidad, los magistrados suplentes, lo vemos también incluso a lo interno de la SAT, los directores que no son funcionarios de la institución y además pueden ejercer la profesión. En fin, es un incentivo perverso. Muy bien, pues Juan Carlos Casellas, David Pineda, ambos abogados, muchísimas gracias. Más datos, más sal y pimienta a este caso que vamos a seguir. Pero yo creo que aquí estamos machacando una línea que yo no me quiero despedir sin dejarla definida. No hay que criminalizar a los abogados. Muchas veces se presenta a un candidato a la Corte de Constitucionalidad y dice, bueno, defendió a un narco. Bueno, pues ese es su trabajo, abogado, defender a. Ah, será un narco, será alguien que tenga un accidente, será un rico, será un pobre y otra cosa es la connivencia con el crimen. Yo creo que estamos llegando, ¿verdad?, a una línea peligrosa de entender que todo abogado efectivamente cuando defiende a alguien que no nos gusta pues es cómplice y coautor de lo que hace. Y yo creo que también, Pedro, estamos abriendo, como decíamos aquí, nuevas líneas de investigación, de debate que no se habían visto en Guatemala. Bueno, pues Ole, por todo esto que es un plus agregado. Y nos tocará esperar las pruebas. No queda de otra. Como siempre. Nos vamos con Rocío, que ya está ahí inquieta, para señalar los tuyers más importantes. Pedro, muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión. Hablamos en este momento sobre el caso de Aceros de Guatemala. ¿Qué opinión le merece? Esperamos sus comentarios. Comenzamos con Raúl Rivas. Pues si son abogados que no se presten a encubrir delitos o a procurar impunidad con funcionarios. Paulina Aris. ¿No es ético que un asesor del Ministerio Público de Guatemala litigue en su contra? José. Contribuyentes o evasores disfrazados. David Hernández. Yo pago todos mis impuestos y la SAT no me persigue. Moisés López. El doctor no comprende que al abogado no le están cobrando impuestos, sino delitos tributarios, entre otros, pero delitos. Talito nos dice. ¿Por qué no les preguntan el por qué como abogados se prestan a esas malas prácticas? Y no es una defensa gremial, es particular. Álvaro Reyes. Esto se da debido a que es una empresa millonaria capaz de pagar a cualquiera para que diga que es malo lo que hace la ley. Y por último, Richard. La ley debe aplicar retroactiva a estas empresas y que paguen la defraudación. ¿Cuántas más hay que llevan años? Le recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como Arroba Canal Antigua. Ahora es momento de ir a una pausa comercial y a regresar estaremos hablando sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esta entrevista fue presentada por Excel Automotriz. Noticias Automotriz.